Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la luz verde a la activación de las palancas económicas el Barça va a recibir en este mes una cantidad de dinero que rondaría los 800 millones de euros Es una cantidad que nos da músculo para salir al mercado de fichajes con fuerza y con la cabeza bien alta Pues bien, atención a esta brutal noticia que se acaba de confirmar para nuestro querido Barça Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de afirmar que el Barcelona no solamente tiene prácticamente cerrado el fichaje de Robert Lewandowski para las tres próximas temporadas sino también el club tiene muy avanzado el fichaje de dos cracks europeos El primero es Jules Koundé el brutal central francés del Sevilla Las negociaciones con el Sevilla están muy avanzadas y el fichaje se va a cerrar por una cifra que rondaría los 55 millones de euros Koundé firmaría por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas y el otro crack es Bernardo Silva Pep Guardiola ya le ha dado luz verde a su fichaje por el Barcelona y el City en estos momentos también está negociando con nuestro querido Barça El fichaje de Bernardo Silva también se va a cerrar por una cifra en este caso de 60 millones de euros Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo